bienvenidos a este tutorial en ordenitos varios hablaremos hoy sobre este transformador o los transformadores de microondas como reconocerlo si sacamos el microondas desarmamos porque se dañó aquí pieza pero quedó bueno el transformador podemos utilizarlo para hacer fuentes de poderes hacer una soldadora de electro punto este transformado podemos hacer un conductor por donde pase bastante amperaje pero claro que hacer algunos cambios y eso lo podemos hacer en otro tutorial como hacer una vida con este voy a desarmar ya después les diré que es lo que tenemos que quitar de aquí para que podamos hacer una máquina de electro punto suscríbase para que no se lo pierda en este tutorial vamos a hablar sobre cómo identificar las puntas del transformador y cómo probarlo primero que lo voy a decir es que este es un transformador puede ser un dispositivo muy peligroso por eso los que son menores no deberían manipularlo o por lo menos deben estar acompañado de alguien que sepa y nosotros mismos también debemos tener cuidado porque porque dependiendo de cómo fue fabricado él va a tener entrada un voltaje entrada este dice 120 volt hay algunos que trabajan con 220 voltios pero sea que trabajan con 110 o 220 lo que es bastante peligroso el voltaje de salida este que está acá que aproximadamente unos 2000 voltios entran por aquí 120 este por ejemplo y salen por aquí 2000 este es un transformador elevador hay transformadores reductores que le metemos 120 voltios y bajan el voltaje a 12 9 voltios 5 voltios dependiendo del aparato cómo podemos identificar uno que sea de microondas porque trae tres embobinados todos traen tres embobinados básicos trae uno un embobinado que trae bastantes vueltas no lo voy a decir cuánto porque a veces preguntan que cuántas vueltas por eso digamos de alambre grueso ese sería el de el primario por donde se mete corriente 110 o 220 este ese grueso y vamos a encontrar otro que los alambres son delgaditos tiene muchas vueltas pero es delgadito el que es delgadito ese sería el secundario por donde salen 2000 voltios secundarios ese para hacer nuestra máquina tenemos que volar es solamente vamos a dejar el primario y además de estos dos traes una bobina muy pequeña una o dos vueltas un bobinado chiquitico es el que va para el magnetron bueno vamos ahorita a identificarlo podemos ponerlo en la escala de pitico puede ser con cualquier probador de continuidad como son tres embobinados están todos independientes el embobinado trae dos puntos entonces vamos a buscar por aquí el primario que es el más grueso siempre es el primario más grueso buscamos las dos las dos puntas de entrada que como suena porque suena que está en la cala de pitico y como este alambre grueso prácticamente no debe tener casi casi resistencia lo marco aquí con él en la escala de ohm y marca es medio ohmio medio ahora debemos conectar cualquiera las puntas con el carapacho no debería tener continuidad si tiene porque se está yendo a tierra está roto el cable el alambre en un lado está haciendo tierra no tiene continuidad este el primer embobinado el segundo embobinado el de alta tensión lo reconocemos porque trae dos puntos aquí tenemos una pero la otra es la que es la que termina conectada al hierro al entre hierro entonces pegamos una punta allí supongo que no nos identifiquemos cuál es la punta de del secundario este sí tenemos que ponerle en la escala de resistencia porque el de pitico no nos va da porque éste sí tiene cierta resistencia o sea que el pitico suena cuando la resistencia baja pero cuando es un poquito alta no suena entonces vamos a ponerlo aquí en la escala de resistencia y vemos cuánto marca este marca 110 ohmios 110 ohmios no debe tener continuidad con el primario con ninguna de las puntas si tuviera estuviera malo pero tampoco debe tener continuidad con el con este pequeño con el que trae poquita vuelta tampoco vamos otra vez a ponerlo en pitico porque porque el primario y éste debe sonar pitico que debe tener baja resistencia prácticamente nada como suena pero no debe tener continuidad con el secundario ni con el primario ni con tierra ni con el carapacho bueno ya probamos el aparato este vamos a un repaso rápido el que más grueso sería el primario para identificarlo flaquito sería el secundario es el que nos saca 2000 voltios para nuestros inventos tenemos que quitarlo a eliminarlo sacarlo y allí no va a quedar hueco y ahí es donde vamos a enrollar con el alambre que querramos según lo que querramos hacer y dependiendo del amperaje el primario siempre lo vamos a dejar también vamos a volar este que está aquí no lo necesitamos bueno eso será un proyecto futuro dios quiera les diré cómo hacerlo también voy a hacer con este otro que está acá con este pienso serán la electro punto pero con aquel voy a hacer una fuente para hacer un cautín bastante bateaje voy a voy a agarrar la propiedad que trae el de que con poquitas vueltas poquitos voltaje puede dar mucho emperaje dependiendo del cable esto es como un alambre achatado ni crón voy a meter aquí para hacer un cautín de al bastante bateaje le pongo una batería 12 voltios se pone rojo pero entonces quiero con eso lo puedo controlar más adelante le voy a mostrar qué material voy a colocar para aislar la parte eléctrica no debe tener continuidad pero a su vez el material debe aguantar el calor de él sin dañarse no será otro futuro tutorial que le mostraré porque quiero ser un cautín que tenga la caliente que me pueda derretir fácilmente los bornes de una batería no se llama eso el plomo entonces bueno te necesito tener un cautín así para poder reparar la batería de una que tengo por ahí entonces serán futuros tutoriales proyecto que dios quieras en el tiempo lo puedas lo puede hacer bueno nos vemos entonces chao y suscribanse al canal para que vean nuevos vídeos